El sordí con nosotros dice, así son ustedes, te digo, rebe. Entra a mi canal de YouTube Negro y fíjate, está transmitiendo el directo. No sé si estará en... Sí creo que está en directo ahí. ¿No salta la notificación arriba? No. Con el Kraken, ¿qué está ahí? Ahí está, está. ¿Sí? ¿No encontraste en la sala, Bruno? Eh, para los que tengan mi canal de YouTube, ahí estoy transmitiendo en vivo el torneo, por si quieren, después, pasa a ver. Sí, tú tienes, bravo. Eh, loco está sin la sala, y se ha hecho aquí, loco, ¿eh? ¿Qué? 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 ¿Quién dice? Zapito dice ¿Quién dice? Baja la música bien No, pule más retriante, un dedo no Mira, perro negro Chola, no te juzmano huevo Bebesita Mira que esta bebe negro con el payas viejo ¿Esta traje de un dedo? Vamos a fijar si sale, pero te tengo que ver que hago esto Vamos a fijar si sale, pero te tengo que ver que hago esto Vamos a fijar si sale, pero te tengo que ver que hago esto ¿Vamos a fijar? Ahí ya estoy ¿Tienes que va a ir? ¿Esto es el dedo? ¿Esto es el dedo? Vamos a fijar las cerdas Vamos a fijar ¿Aquí vas a �� Gracias. No, mantiene la mochila, así que... ¿Sí? Sí. Ahí está, ahí está. Sí, sí. ¿Qué? ¿Está jugando? No, 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 no. Gracias. No, 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 no. Gracias a vosotros. ¿Qué es eso? Gracias a vosotros. Ahí ya no están ya hechos una kill uno ahí. ¿Quién? Ehh, hice una kill en este. Este es Luis. ¿Ese lo vamos a notar no? Si. Ahí lo voy. Podría yo tribo partido creo que. Si. Si. Ok. Uno o dos? Si. 10 puntos sería. ¿Y pongo uno o pongo los 10 puntos? 10 puntos pongo. 10. O sea, no lo anoté y este. Ah. Anoté otra bojita aparte. Porque si hace más kill ya va anotando ahí. Si. 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 ¿Cuánto es la duración? Cada sal. Cada sal. Que hay un par ya esperando a haber. Si pero tiene que esperar. Si pocas si o no son? Si. No se cuantos ya duran depende de como se matan. No porque. Más o menos un promedio, ¿cuántas? ¿Media hora? Una hora, depende ya. Ah. Si aparta un poquito hay así que se nos mató más, feca. Bueno. Ya me adelanto cuando hacía el trámite un poco más, ya me animaba a decir que están haciendo eso. Pero bueno. Gracias. 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 Estas sonido bien. ¿Qué es? ¿Vos sabés? ¿De su zona? ¿O sea, hay como una explosión? Sí, sí, es. Gracias por ver el video. 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 ¿Quién? 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 ¿Qué te pegas? ¿Qué te pegas? No, no, no. No, no, no. ¿Qué te pegas? ¿Qué te pegas? ¿Ustedes están escuchando? ¿Qué dicen? No, 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 eso es ilegal El puso de ayer lo pidió en celos Yo les pongo Si van a quejar la gafa Si van a quejar la gafa, que no les gusta la traigo Hay otras armas peores que esas, si se va a olvidar Hay una que te dispara y te sigue hasta que te mate Te mate como de una Sigue, ¿no? Queda entero, ¿no? Queda entero nomás Venga ¿Una? ¡Vamos! ¡Vamos! equipe tranquila, tranquila tranquila si, está bueno para apagar ¿qué pasa? uuuuh de querer como son fundas tranquila uuuuh, que caña Si, si, listo bien. ¿Cómo te hiervas, cómo estamos? Callate, coleado. A las 6, echarte la perla, ¿no? Si quieres ir. ¿Qué te estoy diciendo? Reculeado. Callate, que lo tuve ahí. Estarte listo, estarte listo, porque no te voy a esperar eso. Uhhh. Uhhh. ¿Quién a quién? ¿Quién a quién? Uhhh, bebecita, quedó un tiro, nooo. Se lo entendí. Quedó tranquila ahí. Si, igual aquí me dice quién hace cuánto quito entré ahí. Ah, igual. Ah, viste. No sé que yo lo descargue, me olvidé de decirte que me conectaste también a mí. Bueno, te he entrado más o menos porque... No sé. No sé, ahí está. No sé, ahí está. Bueno, no, 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 no. Uno contra uno, que va, va, uno contra uno. ¿Quién queda? Machito, como Chango. Vamos, por todo el día, con la bebecita, no? Se queda triste. Bueno, mensaje, Mati. Está siguiendo en vivo, Mati. Deja de hablar, Ura, se escucha todo y algo. Sí, boludo. Traten... Traten de hacer silencio porque desconcentran a los otros que están jugando. Ah, está muy bien. Ah, está muy bien. Está muy bien. Uff. Está complicado, che. ¿Quiénes son aquí? Matías Fernández ¿nos estás escuchando? Jajaja. ¿Qué seria? Está bien por ahí, pero el micrófono está en todo. No quiero. No. No quiero. No quiero. No quiero. No quiero. No quiero. No quiero. ¿Qué pasa? Pone música, ¿está bien? Pone música, yo le pongo ahí en YouTube porque hay una música que hace para... ¿Puedo? ¿Puedo poner? Ahí están... Ahí anotan ¿Te gustó, boludo? Sí, boludo, sí estás en vivo a la coche, está hermano ¡Mortiguero! ¿Puedes? ¿Quién es Luis? Como quiera, ¿quién es Luis? Luis, el clano Pane de permiso El líder de Hernández, es hermano de la mea ¿Qué están? Porque no salen, a ver A ver... Che, anota o dictame porque yo no sé cómo se llama. ¿Vos quién te anoto ya? Yo le tengo a Jeremías con 2 kills y 20 puntos. Jeremías, no estás Jeremías Jeremías. El Letieri. Sí, 2 kills. Bien. ¿Y Rodrigo Catiba? Rodrigo Catiba tiene 2 kills también. Bien, 20 puntos. En Marquitos Alvarados tiene 10 puntos. Sí. Elías ya lo tenés, ¿no? Sí, con 3. Sí, 30. A Walter Policarpo también ya lo tenés, ¿no? Sí, con 1 kill. Y esos son todos. ¿Y otros nombres? Esos quedan nomás. Rodrigo Catiba. Sí. 2. Bueno, vos decís mis están ahí nomás. Marquito Alvarado. Sí. Elías Hernández. Jeremías Letieri. Walter Policarpo. Sí. Listo. ¿Ahora juegan de nuevo o ya está? Sí. Tenemos falta una sala y de ahí salen los 3, digamos. Sí. Bien. No entiendo nada. 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 Gracias. 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 Gracias.